A dos pesos, ¿qué más querían saber? Los platos no están dados, lo que pasa es que no hay dinero. Eso que los formados están a 25, a 20. Imagínate, tú sabes que eso tiene que ver con el precio, no con el sol. Si yo te vendo un plato no puedo y me diría, ese es el problema tuyo, si tú lo quieres vender, pues ve. La venta está lenta, el toque de izquierda imagínate hoy no hay pica-pollo para obrer plata, no hay arroa, no hay nada. Imagínate hoy no se está resolviendo nada con eso. No, porque estos platos están a 5 pesos ahora mismo. No, la venta está medio frío, porque si hay mucho plátano la venta está medio frío. El toque de izquierda también, tú sabes. Los piollo o los pia. Estos son a 5 pesos. Si esto pia, es a 3 pesos. Por millares. Eso es sopía. ¿Y por unidad? No, nosotros no detallamos por unidad. Porque hace que los intermediarios se ganan hasta el 70% del valor, 60, 70% se queda de mano en mano. Mire, estos criollos, mire, estos son a 5 pesos, y si me vienen a atacar, yo lo hago a 4 pesos, criollos. Yo, mire, criollos. ¿La venta cómo está? Está lenta hoy. Estoy bien, está lenta. Gracias. 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 Gracias.